Muy bien, continuamos nosotros en América Tucumán, entablamos un diálogo telefónico con Ricardo Cielinski, técnico de Atlético Tucumán. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches y el gusto de poder charlar nuevamente con vos. Bueno, buenas noches, un saludo a toda la gente de Tucumán. Se hace larga la espera, Ricardo, para que vuelva al fútbol, ¿no? Esta pandemia paró todo. Larguísima. Así que bueno, hace 120 días que estamos en cuarentena, acá en Buenos Aires está complicadísima la situación, pero bueno, en líneas generales esperando volver a entrenar lo antes posible. Bueno, contame cortito, ¿cómo has hecho estos días de encierro, de cuarentena, el contacto con tus colaboradores, con los jugadores, cómo fue? Bueno, nosotros hemos parado una semana nada más, desde que terminó la participación y empezó esta pandemia, hemos entrenado prácticamente toda la semana. Bueno, en esta segunda etapa hemos estado una semana de vacaciones y después seguimos entrenando por Zoom, también haciendo charlas tácticas, así que bueno, trabajando mucho de acuerdo a las posibilidades que tenemos hoy con la tecnología. Ricardo, se ha presentado, trascendió un borrador de un futuro torneo que hará jugar la AFA. ¿Qué tiempo va a necesitar un plantel profesional para ponerse a punto, para estar en condiciones de competir? Seguramente con esta situación ninguno va a tener el tiempo que tendría que tener, pero bueno, hay que arrancar y seguramente adaptarse a la situación. No sabemos cuándo vamos a empezar a entrenar, pero bueno, nosotros también tenemos en octubre la participación en Sudamericana, así que bueno, eso dependerá de la gente que maneja la situación de salud en el país. En cuanto a la conformación del plantel, han renovado algunos, están otros esperando ya su momento de poner la firma. Más allá de los que se van a quedar, ¿podrían llegar refuerzos o te vas a dar vuelta con un plantel quizás sumando chicos de las inferiores? Sí, a ver, la primera etapa que nosotros estamos transitando hoy es el hecho de que renueven algunos jugadores. Los juveniles están permanentemente al lado de nosotros, así que bueno, en la medida que esto vaya cediendo un poco, seguramente vamos a empezar a entrenar y ver el lugar donde estamos parados y también la posibilidad económica que tenemos en el club. Se fue Loso Sánchez, arquero suplente, renovó Cristian Lucchetti. ¿Va a ser Piscicanela el suplente? ¿Se va a buscar una alternativa más? Todavía no lo tenemos resuelto, así que bueno, veremos cuando empecemos a entrenar en qué situación está cada uno. Ricardo, acá en la provincia la legislatura determinó una ley de límite, de fronteras. ¿Ustedes cuándo tienen pensado llegar a Tucumán? Por supuesto, el EITO va a tener que gestionar el permiso para el cuerpo técnico y los jugadores que están afuera. Sí, cuando sea, primero cuando nos dejen salir de Buenos Aires y nos consigan el permiso y después tendremos que hacer la cuarentena como corresponde para empezar a entrenar. Ricardo, en este tiempo hubo muchos trascendidos, noticias en cuanto a la incorporación de jugadores. Acá circuló el rumor de que Amor y otros jugadores de San Martín, Atletico, estarían interesados en ellos. ¿Hay algo de eso o no? No, hoy por hoy la primera etapa que nosotros estamos teniendo es el hecho de que firmen los jugadores del club y una vez empezados los entrenamientos, vamos a ver en qué lugar estamos parados. Bien. Bueno, Ricardo, no te robo más. Agradecemos estos minutos para América Tucumán. Te hemos perseguido, te hemos conseguido. Un abrazo. Abrazo grande. Muy buenas noches. Un saludo a toda la gente de Tucumán, especialmente a la Atlético. Muy bien. Gracias, Ricardo Sierinki. Entonces, técnico de Atlético Tucumán, hablando acá en América antes que con otros. Continuamos con Guille.